¿Qué tal amigos de Nueva Conciencia? Estamos de nuevo aquí con Bernardo y con Héctor Alonso y un servidor Erick de su canal de Nueva Conciencia y vamos a tratar un tema bastante interesante, un poco polémico, a veces porque hay personas que no creen, hay personas que sí creen, hay personas que dicen que todo esto son falso, que hay otras que son conspiraciones, incluso hay personas que creen que son conspiraciones pero dicen que no hay solución. Entonces, vamos a hablar de quién rige el mundo, qué tan real son las conspiraciones que dicen de Illuminatis o de algunas razas extraterrestres, por qué no funciona el mundo y qué podemos hacer para que funcione o cómo se supone que debería de funcionar el mundo. Bienvenido Bernardo. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, en donde quiera que nos estén escuchando. Bueno, pues la palabra mito, en verdad, si la podríamos analizar desde el griego, significa parte de la verdad, es decir, no es una mentira. Esté distorsionada tal vez sí, pero las bases firmes de donde partió es obvio que eran reales. Y es importante saber que la mayoría, ya lo habíamos hablado, que las conspiraciones que se hacen generalmente son para desinformar, para mantener en la ignorancia a la población. Si podemos buscar un poco más dentro de la verdad de las cosas, sabríamos que todo ha existido. Las películas de alguna manera nos narran parte de esa verdad, que solamente comprenden los que tienen esa información ya. Para mucha gente puede ser simplemente diversión, sin embargo, es una manera de transferir los mensajes. Principalmente a grupos de control, como los Illuminatis, o masonería, o religiones. Para que esta información se reparta y principalmente se unifique en el mundo respecto al control que ellos tienen. Es importante también saber que dentro y fuera de la Tierra existen otras razas que obviamente tienen injerencia dentro de la Tierra. Algunas tienen interferencia, otras no. Y sin embargo, se conoce que alrededor de 49 razas visitan este planeta. La gente vulgarmente dice que existen algunos visitantes que ya viven entre nosotros. Bueno, esto ha existido siempre. De hecho, incluyendo la raza china, tiene algún género reptiliano. La raza negra tiene algún género venusino. Y de alguna manera todo el ser humano implícito en su genética tiene un género reptiliano. Sabemos muy bien que es imposible pensar simplemente que podemos estar solos, ya que es un universo demasiado vasto como para condenarlo al egoísmo de que solamente una raza existe en todo el universo entero. Y generalmente pues eso se vuelca en uno, el ego humano, y dos, la idea de que nos desinforman. Y principalmente para que la raza humana no tenga contacto con estos seres que también nos visitan. Sería bueno informarnos antes de prejuzgar un evento. Bueno, yo aquí en lo personal tengo una persona muy cercana que tuvo un encuentro extraterrestre físico. O sea, él lo vio con unos pequeños seres que les llaman grises, que me platicó a mí que incluso aparecía en su cocina. O sea, que él era niño y estaba ahí con su mamá jugando. Y que de repente va a la cocina y se topa tres seres pequeños grises, de los clásicos grises que tienen ojos grandes y que a veces también bastante grandes. Estos seres que, segundo, lo que tú piensas que crees que estén haciendo dentro de la raza humana, o sea, de lo que está pasando aquí en la tierra. ¿Qué hacen ellos? Bueno, no nada más existen grises. El gris es un ser viajero que es ausente de sentimientos. De hecho, sus naves son controladas simplemente con la conciencia, es decir, con la mente, pero sin influir ningún sentimiento. Son razas que se dedican en los mundos a buscar información genética para contenerla. Fíjate que el ser humano es una raza muy interesante para muchos visitantes extranjeros. Que ven en él, que déjame te lo debo decir y que lo sepa la población, El ser humano es el único ser que se le conoce dentro de este sistema galáctico que tiene la información en su genética de los metales, de los animales, de los vegetales. Incluso algunas razas se han venido a parear, por llamarle de alguna manera, con el ser humano, para conocer las vivencias humanas. Y el ser humano, al ser un paquete genético que contiene mucha información, es por eso que los grises algunos abducen no nada más seres humanos, sino animales para conservas o experimentación genética. Existen otras razas también, como los homórficos, los celulares, los antromórficos, que no tienen ninguna cosa que ver con algún animal parecido. Existen los abductores, por ejemplo, reptilianos abductores. Existen, te digo, 49 razas, simplemente por mencionar algunos. Igual como algunas razas que la gente considera angélicas, que también son razas de trascendencia espiritual, que han visitado y visitan todos los días. Estas informaciones respecto a las visitas de grises dentro de las casas, o dentro de los sueños, pues es generalmente que encuentran algún gene que es interesante para ellos y sus experimentos. Estos genes son requeridos, son también extraídos, y principalmente, fíjate, están clasificados. A las personas que de alguna manera, estos seres han hecho alguna extracción, ya están clasificados en sus archivos, por llamarle de esa forma. Muy bien, Bernardo.